Llamó a Carlos Flores, a Jean-Pierre Fuentes y a José Carlos Fernández. Vuelve Guastavino a calentar, que ya estaba realizando el trabajo pre-competitivo hace un momento. Volvió al blanco y ahora regresa a la zona de Calisteña. Muy bien, se vienen tres variantes entonces en Manucci. Va presionando Amoroso, Amoroso, el área de Amoroso, tira. ¡Tira! Se la pierde Melgar, Amoroso está, pero incontrolable. Si en el primer tiempo se la perdió Manucci en reiteradas ocasiones, ahora Melgar también ha perdido pelotas que le pueden pasar factura, como por ejemplo esta de Amoroso, que está ingobernable, se podría decir. Moviendo muchísimo el balón, juega sobre el sector derecho, pero ahora se está metiendo más por el medio. Fíjate la pelota que termina poniendo en el área chica, que nadie puede definir. Ojo con Melgar, sí, era Aracate el que llegaba. Ojo con Melgar. Reino.